Y estamos contentos aquí en la revista semanal TV dándole la bienvenida a Gisela Tinoco. Claro que sí, queremos invitar a todos esos televidentes de loqueteprende.com a que vengan a ver a Gisela trayéndonos toda la farándula de Nueva York y New Jersey en la revista semanal TV todos los domingos a las 12 y media por la familia Cosmovisión. Bienvenida Gisela. Gracias por ver el video.